Ya evolucionando como el alebrije, Rambo, Veneno, Ricky, Cruz, Scorpio y Pantera ya todos han perdido su tapa. Es un encuentro de titanes, auténticos gladiadores, figuras que han construido la lucha libre mexicana a lo largo de muchos, muchos años. Scorpio Jr. faltándole el respeto a Rambo y retándolo para que tengan ellos la confrontación primera. Pero es el Pantera quien toma la batuta, Bernardo. Son seis luchadores superestrella de gran calibre en la historia de la lucha libre mexicana. Como lo han comentado, ya cinco han perdido la tapa. En determinado momento llegó para apostarla y tuvieron que caer derrotados. Derrotados, esa es la historia y por eso el Festival de las Máscaras. En memoria de la historia de estas tapas que fueron tan cotizadas durante mucho tiempo y que hoy es un buen día para tenerlas presentes en la historia. Todo esto presentado por el Grupo Internacional Revolución y TVC Deportes. Y ahí la aparición de Rambo ante el Rey del Ring del año pasado y quien ahora es campeón mundial de parejas con el actual Rey del Ring con Ricky Cruz. Cráneo ya se metió con esa patada de edad de lleno a Scorpio y lo va a buscar hasta su propia esquina. Cráneo que con este mismo personaje saliera de esta arena Naucalpan y se fuera a la empresa triple A. hoy vuelve a recordar ese personaje de Cráneo. Y ahora Veneno es el que rompe con esa patada el castigo que le estaban aplicando a Rambo y de inmediato el Pantera va a buscar a Veneno. Difícilmente vamos a poder ver una secuencia en la exactitud de lo que es la lucha libre porque estos hombres vienen decididos a dar el todo por el todo. Pues parece que ya está listo para regresar Rambo Pantera fue a buscar de inmediato a Veneno. Ricky Cruz llegó para apoyar a su compañero y aquí tenemos estos dos hombres nuevamente con este duelo. Si podemos hablar de experiencia y en esta arena Naucalpan pues obviamente el nombre de Rambo tiene que estar en ella. Y así Scorpio listo para irse al ataje con mucha mayor velocidad y viene con ese golpe, otro golpe más el que le están aplicando tanto Cráneo y a Veneno y va a buscarlos hasta su esquina. Y ya Rambo a tratar de defenderse con ese cinturón Bernardo, le están dando Scorpio. Sí, artefacto prohibido, el que está utilizando el guerrillero de inicio también ya lo había utilizado. Siempre en contra de Scorpio, ahora cambia de adversario Ricky Cruz el que recibe los golpes. Trae ahí varios artículos, navajas, trae su botella para el agua cuando está en la guerra. Todo eso lo está utilizando en beneficio de su bando Rambo y así ha dejado a Ricky Cruz. Y si hablamos de dos hombres quienes también tienen rivalidad, Veneno en contra de Ricky Cruz. Estos que hoy están ustedes observando sobre el cuadrilátero de Naucalpan han dejado sangre, sudor y lágrimas a lo largo de muchos, muchos enlonados. Las arenas del país y de otras naciones han sido escenario de sus combates. Veneno de Panamá y Cráneo tienen en este momento el dominio y de esta manera tratan y maltratan al pantera. Impulso sobre las cuerdas para el pantera, Cráneo y Veneno con esa doble patada. Dejándolo abajo y Ricky Cruz regresa pero lo recibe Veneno. Antes con esa patada y ya se fueron a la esquina fría. Tanto Rambo como Scorpio ya están en esta zona Bernardo. Conocen perfectamente la esquina fría. Estos hombres también han trabajado mucho aquí en el grupo Internacional Revolución. Y ahora coinciden nuevamente en esquinas diferentes y han determinado que ese es el momento oportuno para hacerse pedazos. Y el dominio también por parte de Cráneo y del Veneno arriba sobre el Rey del Ring. Dejando en muy malas condiciones a Ricky Cruz. Este es el que ha tomado el dominio y la batuta de su tercia. Y ya Cráneo tomándolo de la máscara para que reciba esta patada de Veneno. México y Panamá contra Puerto Rico. Es la guerra mundial. Ahí Ricky Cruz tratando de hacer de las uñas pero Veneno de Panamá. Adelantándose y Rambo, Rambo ingresa. Simple y sencillamente para continuar la mal obra. Este luchador que nació en casa de un gran, gran gladiador. El niño de cemento, Pepe Mendieta. Amo y señor de las arenas norteñas. Y ahí, Cráneo, haciendo lo que se le viene en gana con la humanidad de Ricky Cruz. Doble golpe sobre la espalda. Y ahora el Pantera, en su máscara, cayó en contra del misterioso segundo. Lo han dejado tendido en la lona y con ganas de seguir con este dominio. Ahí está Rambo y lo van a tomar entre Rambo y Veneno en todo lo alto para azotarlo así. En dos ocasiones y listo en la tercera ocasión para dejarlo en muy mal estado. Al Pantera y Cráneo con el centón muy difícil. Que pueda seguir el Pantera. Lo tiene listo para el toque de espalda abriendo las extremidades inferiores. No hay recuperación por parte del mando de los técnicos. Ingresaba Scorpio, pero de inmediato Veneno quiere dar con ese golpe Ricky Cruz. Trata de apoyarlo, pero ya Rambo regresa con esa patada sobre su espalda. Y bien nos recuerda nuestro colega periodista fotógrafo Mario Gil. Que Pepe Mendieta antes de enmascararse. Cuando debutó en la Arena Coliseo allá en la década de los 70. Se caracterizaba por ese caderazo volador. Que hacía estragos en gentes como los escorpiones. Que estrellón le acaban de dar a Scorpio también. Una falta por parte de Rambo y las patadas de Cráneo. Dejándole en muy mal estado en la lona. Ya podrían terminar con esta caída. Es lo que hace Cráneo como capitán de su bando a la cuenta. Está llegando a 3 segundos. Y están finalizando. ¡Pack Cracker! El que le aplican al Pantera. Y listos también para finalizar la obra. Rambo y Veneno. Con la rendición del Pantera. Ya ha quedado dictada. Esta caída ha sido para el bando de los rudos. Es el momento en el que esta percha infernal recibe el triunfo de la primera caída de Bernardo. Parecía que los rudos pudieron terminar con este combate en su primer episodio de una manera más rápida, más temprana. Parecía que le perdonaban la vida por momentos al Pantera, a Scorpio y a Ricky Cruz. Pero al final han sido efectivos. Aunque existió la anomalía, una falta para Scorpio y a partir de ese momento quedó totalmente borrado de la escena. El hijo del Rey Feo, así con la espalda plana. Bien aplicado por Cráneo. Se están llevando el triunfo en el primer episodio. Cuenta los tres segundos. Terminaban con Scorpio y después el Pantera iba a ser...